Música Bienvenidos a un nuevo video ¿Van a tolear? ¿Quién va a tolear? ¿Quién dice? Kaku va a seguir toleando, ¿no? Bueno, Kaku desapareció, me parece, así que vamos a arrancar, Nahu Kaku se cortó la mierda ¿Amandador de granja de Kaku? No, no sé O cualquier cosa tole a vos, Kaku Bueno, en fin Vamos a hacerla Vamos a sacar Los tres campos últimos Los tres campos que quedan De Cuelza Y... Por ahí va la mano Este sí que no... Si, lo puedo cosechar dentro igual ¿Cómo? No, no, que de la cámara interior Encontré un punto De guía Y nada Me... Me viene bien Para no ir con la cámara afuera Che, yo no sé por qué No me parece... Tan rendidora esta como la primera cosecha que hicimos, amigo No Algo falló Algo falló Este lo... Lo ganaste, ¿no? Sí Esto está todo, amigo Está todo, todo, todo ¿Qué pasó? No sé ¿Y cuándo sacaste en una pasada? 17% Yo te saqué 2000 A ver... 17% Digo No está mal No me acuerdo cuánto fue Vengo yo igual Vengo yo igual Si querés No sé Ok 17% No está mal ¿Y no? Vamos a sacar este campito Y sacamos el campo al lado ¿Está? Y... Después por último sacamos el otro Porque el otro es más grande A ver... No es que no sea rendidora Volvió caco O sea... Estaba hablando por teléfono A ver... Estaba hablando por algo... Muy importante Sí, ya Sí, ya Yo le pido un Axor ¿Pah? Estaba... Estaba hablando con... ¿Estabas comprando un Axor, pa? Estaba hablando con la concesionaria De Scania Oh Estaba hablando con la concesionaria Creo que... El ciento veces se va ¡Pah! No empecé esa, amigo Y... Y voy a andar a pata Loco, no te dura nada vos Que botija Bárbaro Nada le dura Y... Cuando hago la camina es linda Pasa eso No como otros que tienen su 34 sucia Desde el día 1 No... Yo lo lave Dos veces lo lave Sí Buah... Casi de acá Y vengo Yo pensé... Yo pensé que te iba a tirar para el campo de al lado Che... Alguien se... Cacu, ¿te encargás de la foteli? Otra vez... Y sí, pa, es otro campo Es otro cultivo Es otra vida nueva Ah, no puedo ¿Por qué? Porque... Tengo el coso de la empresa Es... Es... Ese buhio todito No, vamos a tener el 112 Ya tengo, bro Va a tener el 113 Es otro... Con esa de acá... Con esa del Pani Pa, con eso... El Pani jove no compró ese camión I plurita diferente Que no era de su agrado ¿Verdad Pani? si él quiere un tractor boludo él está pesado con el tractor pesado 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 y hasta que no le compremos un tractor el pibe no va a parar es como viste cuando sos un chico y vas y mamá quiero 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 bueno el pari lo mismo o no llevo panes si ustedes hablan a todos nada venga sus pedidos son órdenes mi capitán 3.700 recién como el tiene tanto al andrés porque yo hice toda la vuelta y bien que son dos grados o no y por ser el jefe la tengo que tener más grande no era por ahí perdón me paro cacu listo listo bueno vale vos querés entonces si o no 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 porque si me decís que si yo te lo doy con un bono que legal no no vendelo vendelo oye eso sacalo y vos andrés al andrés le gusta no no yo no no yo me quedo con un el andrés es así que no le gusta no no yo estoy con mi 34 tranquilo le voy a hacer un par de modificaciones ahora cuando tengo un poquito de plata que me sobre le voy a modificar un poquito le voy a poner unas aluminio unas antenitas unas cositas extrañas ahí lo voy a hacer y después lo voy a vender pero lo quiero equipar primero para venderlo yo quiero ver si juego con un poquito con la suspensión a ver si se me desbuggeo ahora 113 copio un poquito si ahora se me desbuggeo hacer un poquito con el tema de la suspensión ya tu sabes pss 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 y la vaina va por ahí mi loco y yo voy por ese fiat y el fiat te sirve para forestal te sirve hey doctor bufía y despues quien dice uuuu amigo hace 3 dias que estas aca y va a ser el tercer camion que tenes nosotros que arrancamos con el nabu yo sigo con los mismos este es el primero dejate de joder este es el primero ni pasa que no se porque me he sacado el chasis acoplado bolu dime ahorita nos desconfiró todo a ver los chasis acoplados los podemos activar y funcionan igual si si pero no no es lo mismo no andas el gps pa? si si no andalo pero esta mal posicionado a la antigua my weather ufff 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 si 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 el tipo saco fotos ufff que dice el caco es un orgasmo místico mas o menos si si sabe quien ay no me acuerdo se llama la mama de andrea y y queres que le diga queres que llame a tu queres que llame a tu toxica diga lo que estas diciendo a mi mujer te diga a mi mujer te diga pao no no si 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 vos y yo sabemos entre fantamanos nos vamos a levantar las sábanas acá mi única mi única toxica acá es el nao el nao me puede toxicar lo que quiera ay que asco esta hora de la madrugada bro y eso ni de vuelta eso ni de vuelta bro despues el nao me pega pero me lleva a la cancha bueno las 2 de la mañana y estos chicos hablando pelotuses porfavor bueno vamos arriba burice activen 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 esa nocturnidad si el pan es el único que esta dormido el pan esta hablando como desgraciado pobrecito pero no habla y que queres que te diga y si cada cosa quiere decir che que raro nao que el empleo favorito estoy usando el tractocista del jefe viste si y agarro y lo agarro bro acá yo no tengo nada amigo acá todos de todos yo me no frena y vos estas usando el tractocista pasa que el levellón es por un personal calificado por eso lo tiene el como? el levellón me paro el levellón me tiene que tirar el ancla bro eso pues no sabe usar nada amigo pasa que no amigo tenes que poner paracaid atrás cuando vas llegando soltas el paracaid pa se frena es de drag boludo es de drag boludo claro los verdulelos los pibes verdulelos los verdulelos los verdulelos se juntaron en el falmin y me aline a suciar todo el todo lo agarro del pan pasa una chica caminando en el cultivo no te regales amiga porque te enserto como naranja para muestra cacha que se viene que se te viene el locas en uno de estos días uy como fue una chancla la neuka tac me voy me voy full me voy full picado para el otro campo vamos no no a ver abran paso payasos no me la miren payasos que esto es por acá esta loco esto anda una vaina mi loco no me la dejaron nada no necesitamos arruinado vamos a hacer este campito acá deficiencia pura amigo acá no estaría faltando una cosechadora más pero pero si queres un fia queres una cosechadora el paniquí en un trato ustedes me van a fundir el calor de cosechadora fuisteo vos mentiste una cosechadora claro pero a ver si nadie no haría falta acá tenemos campos suficientemente grande que hiciste caco que lo pintaste metalizado boludo me gusta el 103 si esta ahí pará 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 no te diste cuenta no? como lo miras que entiendes si estoy pasando por al lado se muere boludo no quiero ser nada se muere boludo se le cae la se mueren las minis si vos vieras amigo si vos vieras como acá si vos vieras como acá mi 34 ah tío mi 34 ni siquiera lo voy a vender amigo me parece si lo voy a dejar llego a traer el 34 acá boludo se cae de pedazo pero porque yo no no fui fantasmol como fueron ustedes se tomaron una pastillita y se contaron 213 lo fantasmol quiero que sepas que el naus recupero el naus tiene antena ahora viste y la recupero osea sabe quien a donde estaba la guardada si sabe donde a donde estaba el 34 a donde estaba el 34 al frente en la trompa amigo yo te voy a decir algo no se no se esos cuentitos se los haces a mamá y papá a mika y no no eh vos dijiste una vez lo viste al lado y estaba el tenia el soporte solo y vos dijiste no vos que yo le saque la antenita al lado que no se que nunca le dije nada siiii jamás jamás dije nada tranquilo sigan gastando en accesorios sigan gastando que el gil se piensa acá como hacer la plata para que usted pamba yo lo encontré yo no gasté nada sigan 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 gastando yo tampoco gasté nada yo se de mi pequeño sueldo que hablando del sueldo me lo tenes que aumentar de mi pequeito sueldo pinturita, pincelito, témpera y barnizado nomas si se moja y se dejó el sí si esta bien igual eh me parece bien que que no lo queres mientras que no excedan así en mucho porque viste que pisamos vamos a comprar dos semisman tenemos que armar los tenemos que comprar los fierros para forestal hay una platita para gastar hay que comprarlo entonces si lo queres no amigo yo no lo quiero tengo que comprar los tanques bro entendemos que tengo que comprar tres tanques tengo que comprar ahora no son dos son tres tanques y un fío valen como 90 lucas cada tanque ay el fío me lo compro yo ni te uso la plata porque da déjalo a ver en realidad en realidad el distractor vos podes vender tus ciento no se que mierda es eso mirá como los trato tiene escucha podes vender tu coche pero envidia envidia vemos a que precio a que precio se vende y lo vendes y te compras tu fiat obviamente el fiat no viene cero kilómetro es usado vas a comprar algo con un millón de kilómetros ¿estás seguro que no lo queres? full picado no mentira la mierda yo no lo quiero mirá mirá a mi dejame mirá 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 dejame con mi 34 con suspensión tuqui te la coloco aluminio antenita polarizado amarillo ni te digo pay polarizado amarillo ni te digo que equipo que voy a armar y ustedes sigan gastando en los famosos modiña sacan sacan plata sacan cheque de abajo del gorro así pin 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 pero ven y fantasmó salen 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 maravilla ay 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 f no llego eh frená 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 ay me mata el nambu como trata de consolidar volante si amigo dobla un poquito para acá un poquito para allá hay que cuidar hay que cuidar las cosas bro esta loco mirá 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 mi me asombra cómo trabaja ese botija está muy calladito tranquilo vino arando todo atrás de nosotros pampa látima que el tolvero no le da una mano ni siquiera con una sembradora para ir sembrando algo no es locura tiene una cerveza que tire boliña cariño mira cómo piensa el alcol el otro el otro sea re alcolico bolu nosotros bastón una antenita para bol viste como te quiere cerveza bolu y un tractor de medio millón de dólares en la derecha no se echaron a la nada boludo no boludo, recién vine de ahí, de girar ahí descargué... ¿ya descargué? descargué en el camión del Nau boludo contábelo, encima le llegué en el camión del Nau y porque era el primero que tenía marcha a estar ahí? ¿no crees que te vendan a 113? no, no ¿le sacaron la falta de 113? ¿cómo hicieron? está para la portadita de venta ¿cómo quedó Naxo? uy boludo, ¿cómo me tiran repodrido a este pibito boludo? ¿tú pensó nada? con razón la madre, con razón la madre se van todos los días y lo dejan solo boludo, ahora entiendo cachete, cuando volvieron me dieron pin, lo único que hicieron atomizante la botijita boludo no me antes trajeron nada si, me trajeron una caja para bajar ah, ahí vengo, boludo uh, me sirve hasta que no se compre el Fiat y no se compre el Axol boludo, me van a dejarlo puro igual lo va a hacer bien, puede vender un 102 así medio pero y se compra un Fiat todito hecho todo un Fiat hecho mierda se va a comprar boludo no se ¿qué me estás hablando? él, él quiere él, él, él consigue no, él es una cosa, este pibio es una cosa de loco boludo es re inquieto no se conforma con un coche, mirá que tenemos plata para gastar todavía amigo hay mucha plata para gastar mirá que en semi y en comprar los fierros para hacer los arcos y todas las moridas tengo que comprar dos semis tengo que comprar tres tanques, dos semi tengo que comprar dos seis, seis cosos seis cosos para hacer los fierros para los arcos amigo, tengo una, hay mucha plata para invertir todavía ojalá pudiera boludo para ir y tirar en camiones pero no puedo si no, no avanzamos, no seguimos avanzando en la serie boludo estoy pensando que mientras se hace un poco de combustible podemos cosechar alguna más que otra cosa si, algo más vamos a tener que ir haciendo, vamos a tener que ir viendo ya ir encaminando el tema de la forestal amigo tenemos una plata en maquinaria también pero podemos vender el encinaje si, hay mucho encinaje para vender hay, hay, hay para hacer tenemos para hacer ese negocio el tema de la cantera, que eso lo quiero presentar quiero hacer un video otra vez haciendo tipo una actualización nueva con los nuevos puntos de venta que se fueron implementando y cosas así tipo hacer una actualización de cómo sigue la granja como hicimos, hoy tengo el tema del agua, eso hacer otra para de qué aguantame Nauu para hacer esa ahhh, yo te tenía que preguntar algo antes a papi, te animas a sacar el alfajorcito del micrófono, gracias vean lo que hice vean lo que hice jajajaja alfajorcito regional cordobés si, buen provecho ni una mierda pasá una fotita de cómo veis vení Kaku, dale yo voy a abrir mi habana dale Kaku bueno André, vos no, no comió nada jajaja lo único que comió fue una cada pedo estuvo muy buena una hombre hoy San Valentín tiene una gana de bajar al baño y volver al canal tengo agua arriba pero no llueve abajo voy al baño, dijo yo me doy dos horas de comer a ver y vuelve con media heladera a los hombros Bueno Este campo fue Estos dos en realidad Nosotros vamos a ir cerrando por acá Vamos a completar el otro En otro video porque es bastante grande Lleva un tiempito a más Cerramos por aquí Nos vemos en el próximo video